¿Qué es la comunidad de la Universidad Arturo Prat? El conjunto de las universidades públicas hemos debido hacer en los últimos años en Chile. Especialmente notable el esfuerzo de la Universidad Arturo Prat, por cuanto probablemente tuvo que desenvolverse ante situaciones especialmente adversas, con mucha incomprensión. Pero una tremenda valoración del significado de la trascendencia que haber reinstalado el concepto de universidad pública y el concepto de bien común en el país significó para todas nuestras universidades. Especialmente notable, yo suelo citar una intervención del rector Alberto Martínez, que precisamente él destacaba cómo nuestras universidades, después de haber dado una lucha tan importante en temas cruciales, ante los cuales no había una receptividad en el país, como es reinstalar el concepto del derecho en la educación universitaria, reinstalar la idea de gratuidad en la educación superior, que se ha vuelto a considerar como universidad y no como otra cosa. Ya habiendo dado nosotros esas luchas, decía el rector Martínez, muchas veces se toma en contra nuestra, digamos, la idea de que otras universidades pueden decir que son más tranquilas, por así decirlo. No sé si nosotros somos más intranquilos o ha habido menos interés en el país por abordar estos temas, pero el hecho concreto es que con mucho orgullo temas cruciales para la familia chilena, como es la gratuidad en la educación superior, y para la sociedad chilena, como es el tema del feminismo, por ejemplo, fueron logrados gracias a la conciencia, gracias a la responsabilidad de nuestras universidades. En ese contexto, yo saludo muy especialmente la hermandad de las universidades públicas del norte de Chile, y muy muy especialmente el trabajo que repito, en condiciones muy adversas, debió desarrollar la Universidad Arturo Prat. Mi saludo afectuoso para la comunidad de la Universidad de Nuevo Entonce y para su rector y cuerpo directivo. Muchas gracias. Gracias.